Hola, ¿cómo están gente? Sean bienvenidos a este Viernes de Mierda, recuerda si tienes algún juego de mierda que quieres compartir déjalo en los comentarios, ¿eh? ¿Qué pasa? Bueno, esta vez estamos jugando el juego de 3 horas y vemos a un maecito que se va vengando Para jugar de nuevo refresca la pantalla porque se me olvidó poner la función de reinicio Casi me doy con esa cabezota ¡Toma! ¡Toma! Y bueno, la vara es durar acá un buen rato y no va a cambiar, ¿eh? ¿Qué juego de mierda? Por favor, ¡Mae! 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 ¿Qué? Hay que volver a recargar el juego ¡POR EMPESAR! Ok, llevo ya dos minutos grabando esta mierda y ya quiero matar al mae que hizo esta vasofia, esta abominación de la naturaleza degenerada ¿Por qué existió? ¿Quién te parió? ¡Mae, no jodas! ¡Dale, mierda! ¿Se cargaba? Y bueno, volvemos al juego ¡Ahí va el bichito! ¡Toma, bicho! Ok ¿Se acerca otro? ¿Se acerca otro? ¡No! ¡No se acerca ninguno! Ahora no respandean los degenerados ¡Toma! 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 Bueno, ahí va Ahí vamos, este, avanzando, este, por esta cosa que es algo... Dándole, dándole los cabezones estos Masilla con el chunche para limpiar vidrios ¡Toma, hijo de puta! Bueno, bueno... Ya, 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 ya... La... ¡Ay! Mía... Salto... No puedes joderme así... Estar atrás de ese... ¡Se te olvidó! ¿Verdad? ¡Se te olvidó! ¡Hola! ¡Se te olvidó agregar la mierda para reiniciar el juego! Es... Es demasiado... Estresante... Volver a recargar la página cuando cada vez que perdés, madre ¿Quién hizo esta abominación de la naturaleza, madre? ¡De la tecnología! ¿A que hemos llegado con esta mierda? ¡Toma! Y bueno, ese, madre, me saca la lengua, mira Mira que te va a chupar el... Te va a chupar el hoyo, madre Salta Hasta puedes, este... Hasta puedes elegir si quieres saltar O si quieres pegarle, madre Oh... Avanzamos demasiado, ¿verdad? Fuimos a la luna, pero... En los juegos de mierda, cada vez, este... Estamos peor, ¿verdad? ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Ya perdió la vida! No, madre ¡Madre! ¡Saltaba por el amor de Cristo! ¡Mierda! Ok Tres horas dándole a esos maes ¿Quién va a pasar eso? O sea, ¿quién va a pasar eso? Detrás de eso hay lag Dale, carajo Ah, la pelota ¡Toma! 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 Bien Vamos avanzando A ver si duramos las tres horas que dice esa cara ¡No! 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 Te lo voy a compartir en la concha gorda de tu hermana ¡Hijo de puta! ¿Quién mierda hizo esto? ¡Es demasiado! ¡Toma! 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 ¡Honron! Madre, no sé ni cómo les pego No hay ni animación para saber si les pego o si me pegan a mí Solo sé que me bajan la vida Dale, dale ¿Cómo sé si? ¿Cuándo voy a pasar el juego? ¿Acaso me dice el fondo? Yo voy a pasar el juego No, no, no sé si me lo va a decir Porque el fondo no me dice nada Solo se mueve ¡Ay! Ya me pegó Ya me pegó el bicho Y ahora se hace más rápido ¿Verdad? No, no, no me podés estar cargando No me podés estar cargando Ahora tengo que reiniciar la puta página de mierda Dale Ahí está Ahí está el juego más degenerado del mundo degenerado No Toma No No Es tan degenerado el juego que Ni la compu lo aguanta Es tan pesado como Battlefield 21 Ahí vamos limpiándole la cara Con el limpia vidrios Degenerado De la degeneración, degenerada Toma Solo sirve para cagarse en ellos Ven el truco es Solo para cagarse en ellos Solo para decir Que es un juego de mierda Solo para eso sirven ¿Quién los crea? Un Illuminati ¿Acaso los crea un Illuminati? No No Por favor Cancela Cancela en Silent Hills Y nos dan esto Madre Por favor Cancela gana en Wake 2 Y sale nuestro juego Madre Recarga la pared Madre ¿Qué es esto? Por el amor Por el amor Al topo del oso ¡Vay! A las papitas ¿Qué es esto? ¡Vay! ¡Cuál de esto sea! ¡Cargá a huele de mierda! Dale carajo Recargá Dale mierda Vale mierda Ahí está Le damos un limpiavidriazos Sí, porque así se dice Un limpiavidriazos Porque es un limpiavidriazos Porque es un limpiavidrios ¡Recargá a huele de mierda! ¡No! 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 Me está hartando Es un juego De pincha Madre ¡No! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Ya vamos! ¡Si! Veamos a esas cabezotas Que no se para qué Oh, ¡qué! ¡Qué! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Por qué las cabezotas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es este? ¿Qué es esta mierda? ¡Made! No! ¡Made! ¿Qué es esto? ¡Dale! No! No, no, no Madre No No No, no No No, no, hasta aquí llegó mi amor, maldita sea, y aún puedo jugar, aún puedo seguir jugando, está la pantalla del final, y puedo seguir jugando, madre, no, esto no, 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 madre, no, 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 aquí lo vamos a dejar, espero que les haya gustado este viernes de mierda, nos vemos en la próxima, recuerda si tienes algún juego de mierda, déjalo en los, ay, no sé ni qué dijo, déjalo en los comentarios, un día, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.